Y pediré al Señor que el gozo en que vives tú sea más Que el amor y fe que tienes sean siempre tu sostén Pero aunque muy lejos vayas, muy cerca siempre vas a estar Pues el amor que nos da fuerza jamás nos ha de abandonar Y los amigos son por siempre si Jesús es su Señor Y jamás se dice nunca, pues dispuestos siempre están Aunque la separación sea difícil, sé muy bien Que el amor se durará nuestra amistad Y los amigos son por siempre si Jesús es su Señor Y jamás se dice nunca, pues dispuestos siempre están Y aunque la separación sea difícil, sé muy bien Que por siempre durará nuestra amistad Si por siempre durará nuestra amistad Muchas gracias, espléndidas voces ambas Estábamos platicando que qué bonito canta aquí, ¿verdad? Sí, de veras, muy bien Esta tarde nos da gusto recibir a Salma Hayek Salma es una joven actriz mexicana